Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 35. Tarjeta de llamada, 3. Por un momento, el silencio se extendió ante la declaración de Merlin, solo empeorada por un sentimiento de ansiedad que solo el propio Ice podía entender. A diferencia de sus NPC, cuya única experiencia contra jefes de incursión y campo eran de las guías que escribió apresuradamente para ellos, Ainz había luchado contra lo real. La mayoría de las veces, incluso los jugadores no vivían exactamente para contar la historia. En este punto, Ainz solo esperaba que los sistemas mecánicos de incursión de Illic Drasil no se implementaran en el nuevo mundo. Cosas como grandes grupos de salud y parámetros mejorados para combatir simultáneamente el aluvión de numerosos jugadores, serían imposibles de derrotar solo con él. Por lo tanto, tal vez podrían limitarse a su tradición. Uno podría esperar, ¿verdad? Al mismo tiempo, sin embargo, Ainz no podía simplemente hacer suposiciones y descartar la posibilidad. Dentro de su disfraz de momón, Ainz estaba considerablemente incómodo, y tuvo que hacer todo lo posible para no revelarlo a alguien tan en perspectiva como Merlin. En lo que respecta a Ainz, cuanta menos atención se llamara a sí mismo al interactuar con el gran asesor de la expansión Camelot, mejor. Sin embargo, solo pudo permanecer en silencio en contemplación pesada durante tanto tiempo antes de que tuviera que volver naturalmente a la conversación. ¿Un cebo para atraer héroes? Ainz se dio una palmadita en la espalda por lograr hablar de una manera tan compuesta. Los bordes de los labios de Merlin tiraron hacia arriba, pero él asintió bajo las miradas de todos. Bueno, ¿cómo debería ponerlo en términos sencillos? Ah, lo tengo, dijo Merlin mientras sacaba un par de tazas de cerveza que había pedido a la camarera que pasaba y las distribuía. Donde hay desastre, hay héroes. Por lo tanto, causa el desastre, luego atraes a los héroes. Bastante fácil, ¿verdad? Ahora ven, bebamos. Disculpas, Ainz cortésmente rechazó la bebida. Puede haber tenido una magia que podría alterar sus rasgos esqueléticos, pero hacerlo bajo la vigilancia de Merlin solo estaba pidiendo problemas. El alcohol es para celebración, y la misión aún no se ha completado. Merlin puso los ojos en blanco, resoplando. Esa es una respuesta muy parecida a Arturia. Ella es mi alumna, ¿sabes? Pero lo único que no he podido meter en su cabeza es la capacidad de relajarse. Diciendo esto, Merlin se alejó de Ainz y empujó una taza de cerveza a Shirou, quien lo miró sin sentido. Shirou también rechazaría la bebida. TCH, ¿qué esperaba? Duróculos a todos ustedes. Poco a poco, Merlin se volvió hacia Narveral, cuyos rasgos se enrojecieron un poco ante sus payasadas. ¿Qué tal uno por tres? Narveral frunció los labios, sin saber muy bien qué hacer con esta situación. Como Merlin no era un bicho, sintió que al menos tenía que ofrecer un poco de cortesía. Por supuesto, la raíz de este comportamiento estaba ligada a lo educada que era Ice con Merlin, y el toque no tan sutil en su costado, instándola a no hacer una escena. ¿Beber o no beber? La respuesta quedó fuera de las manos de Narveral cuando Shirou tuvo suficiente y niveló un severo resplandor en el camino de Merlin. Merlin hizo una pausa a mitad de la acción, suspiró y luego se retractó de las tazas de cerveza ofrecidas. Para que conste, Shirou habló de repente mientras Ainz y Narveral animaban sus oídos. Si alguno de ustedes hubiera tomado una copa, se habría encontrado con toda la cuenta de este estafador. Merlin hizo una mueca, pero no negó la acusación, sino que tosió y minimizó el asunto. Más que nada, Ainz estaba horrorizado e impresionado con el nivel de coraje de Shirou. Ese era Merlin a quien Shirou llamaba audazmente un estafador, y Ainz sabía que Merlin empuñaba magias, que incluso él como jugador no conocía toda la profundidad. Ah, el poder de la ignorancia, y Merlin simplemente sonrió como si fuera una broma. Estremeciéndose, Ainz se reenfocó ya que Shirou había traído a Merlin de vuelta al asunto en cuestión. Está bien, hablemos de negocios entonces. Todos ustedes pagan por mi cuenta y les ofreceré un servicio. Narveral resopló ante la propuesta. Ella podía decir que Merlin era una especie de lanzador mágico, pero ella también. Lo que él podría ofrecer, ella o Ainz deberían ser capaces de ejecutar con la misma eficacia. ¿Cuál es tu oferta? Shirou preguntó antes de que Narveral pudiera rechazar una transacción tan inútil. Ella miró, pero se puso nerviosa cuando recordó que Shirou era el humano honorario. Sus rasgos se asentaron en algo entre un puchero y la molestia. Merlin sonrió, golpeando el trasero de su bastón negro en el suelo y haciendo que el espacio a su alrededor creciera ilusorio, pétalos de flores arremolinados. Esa carta especificaba que la capital arderá, pero no cuál. Por lo tanto, como servicio, puedo transportarte a la capital correcta bajo asedio de inmediato. Narveral no estaba demasiado impresionado. No fue solo un hechizo de puerta. Su señor también podía hacer eso. Sin embargo, Ainz era diferente. A diferencia de Narveral, estaba tratando de leer las implicaciones de las palabras de Merlin y se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Para saber exactamente dónde y cuándo transportarlos a su destino, tendría que ser capaz de monitorear la capital de cada reino simultáneamente. El alcance de la percepción de Merlin era más amplio de lo que Ainz había imaginado. Para citar en la tradición del juego, dondequiera que crezcan las flores, él observa desde una utopía lejana. Una vez que Merlin puso su mente en recopilar información sobre algo, no había ningún secreto que el mago no pudiera descubrir. Quizás, incluso incluyendo el de Ainz. Ainz se aclaró la garganta. Tenía que negarse ahora. Si no lo hiciera, la vigilancia constante de Merlin viviría severamente sus movimientos. Y mucho menos ponerse en contacto con Demiurgo o regresar a Nazarick. El Narveral estarían atrapados aquí hasta que Merlin los animara. Para entonces, sería demasiado tarde para envolver su mente en torno a las intenciones de Demiurgo y puede agitar efectivamente un avispeo. Bien. Pagaré la cuenta. Shiro aflocó las cuerdas de la bolsa de dinero que Nerón les había dado y pagó toda la cuenta de Merlin cuando la camarera pasó. Una sonrisa atornó la cara de Merlin. Placer hacer negocios con tu amigo. Para la próxima semana, permítanme acompañarlos a todos. La cabeza de Ainz golpeó contra la mesa. Nani la mierda. Cerca de la capital Reestice. ¿Cómo llegaron las cosas a esto? Era demasiado difícil de entender y mucho menos de comprender cómo todo parecía desmoronarse de una vez. Su percepción del mundo se había hecho añicos en esa fatídica noche, y ahora el orgullo y la arrogancia que le habían permitido caminar distantemente a través de las tierras ya no existían. Monstruos, verdaderos monstruos existían en este mundo, y Brenunglaus lo había experimentado de primera mano. Incluso ahora, la desesperación y el terror que había sentido mientras huía del campamento de bandidos que había sido contratado para ayudar a proteger, permanecían dentro de él. Era una especie de miedo primario nacido de la diferencia de lo que era humanamente posible, y un umbral mucho más allá de eso. Nadie en quien Bren pudiera pensar podría superar o igualar el umbral que había visto. Nadie. Pasando una mano a través de su desordenado cabello púrpura, Bren pronto mordió la uña de su pulgar, rasgos asustadizos. Todavía miraba constantemente por encima del hombro para ver si lo perseguían, y aún no había tenido ni una sola buena noche de descanso últimamente. Como resultado, parecía completamente demacado. La sencilla camisa oscura y los pantalones holgados que llevaba estaban tan manchados de suciedad y mugre que apenas se podía distinguir ningún detalle en cuanto a su apariencia anterior. Lo único notable de él era la katana que había enfundado alrededor de su cintura. El arma que había jugado un papel en sus mayores aspiraciones, ahora dejada sin usar. Cuando entendió que los frutos de su trabajo y entrenamiento ni siquiera podían cortar el clavo de ese vampiro verdadero, todo sobre su vida de repente parecía tan sin sentido. Empuñar mi espada, es mi vida. Para bien o para mal, el sentido de propósito y los esfuerzos de Bren habían desaparecido, dejándolo una cáscara de su antiguo yo. Si no fuera por los dos espadachines que habían decidido acompañarlo, también podría haber renunciado a todo por todo lo que le importaba. Porque estos dos lo seguían de todos modos. Los había conocido en medio de la huida, y para entonces, ninguno de los dos parecía compartir su urgencia por escapar. Todavía no lo hicieron. Uno era un hombre llamado Sasaki Kojiro, y el otro una mujer que iba por Musashi Miyamoto. Ambos lo estaban volviendo loco, ya sea por la indiferencia de Sasaki acerca de que las adversidades no eran más que colondrinas, grandes o pequeñas, y luego estaban los incesantes intentos de Musashi de provocar una pelea. El cerebro estaba harto de eso. Harto de estos dos. ¿Cómo podrían todos haber huido del mismo lugar, pero ser tan diferentes en perspectiva? Infierno. Mientras Brain estaba todo gruñón y barro hecho jirones, Sasaki y Musashi no parecían afectados. Están viajando finalmente los había llevado de regreso a la capital de Reestice, pero no sin comodidad. Aquí estaban, los tres encuclillas en un callejón al borde de la carretera porque ninguno de ellos había traído dinero alguno. Brain sintió que podía ser excusado ya que había estado corriendo por su vida contra ese vampiro verdadero, pero los otros dos estaban en bancarrota como podría ser. Por otra parte, Musashi se llamó a sí misma una vendedora vagabunda, pero Sasaki parecía un noble de una tierra lejana con sus púrpuras regios y su estética cincelada. Seguramente, debe haber tenido algo de valor cuando la idea del hombre de relajarse era comer galletas de arroz y beber té mientras miraba a la luna. Eso sonaba como el pasatiempo de un noble. En cualquier caso, la belleza de Musashi brillaba incluso cuando estaba manchada por la suciedad acumulada a través de su deambular. Brain no sabía cómo describir el atuendo de Musashi, pero era similar en estilo estético al de Sasaki, solo que la forma en que lo usaba le daba una sensación más pícara. Era una mezcla de púrpuras azulados y rojos, todos agrupados en un extraño diseño similar a una túnica. Era una forma de vestir con la que Brain simplemente no estaba familiarizado, por lo que no se molestó demasiado en pensarlo. Sus rasgos fueron los que llamaron la atención. Estaba cautivadora con amplios ojos juguetones, cabello largo y desordenado atado en un nudo sobre su cabeza, y con una sonrisa que prácticamente iluminaba toda su cara. Ahora, si solo su apariencia coincidiera con su personalidad brusca, lo que daría por un poco de udon de arroz espeso y salsa de soja en este momento, dijo Musashi con la boca, con la nariz arrugada mientras se rascaba la oreja. Oh, o tal vez un buen viejo dango. Se lamió los labios, una mano golpeando incesantemente a Sasaki en la espalda. Brain no se sorprendió. Musashi probablemente estaba tratando de irritar a Sasaki en un duelo con sus acciones. No era la primera vez que veía sus intentos. Sin embargo, Sasaki no era nada sino paciente. Estás babeando. Sasaki sacó cuidadosamente un pañuelo y se lo ofreció a un Musashi repentinamente tímido. Una señora debe saber defender su imagen, reprendió. Sí, ¿entonces? Musashi todavía dijo un agradecimiento y se limpió la boca apresuradamente con el pañuelo. Si dices eso, entonces un hombre debe aceptar un desafío cuando se le da. No cuando está tan horriblemente incitado. Eso significa que estarías de acuerdo si dijera por favor. Sasaki puso los ojos en blanco y se reposicionó. Parte de la razón por la que siguió rechazando a Musashi, fue que intuitivamente sabía que un duelo entre ellos se convertiría en un combate a muerte si se metían demasiado en él. ¿No deberías centrarte en tu don imaginario? Musashi grunó, redirigiendo su atención. ¿Es eso un desafío? Solo tendré que mostrarte mis habilidades superiores de Panhandling. Tendremos su don en poco tiempo. Eso no era algo de lo que estar orgulloso. Brain sintió que estaba desarrollando un aneurisma solo escuchando a los dos. Era como si ser perseguido por un vampiro verdadero no los afectara en absoluto. O tal vez simplemente no experimentaron la misma desesperación que Brain al tratar de enfrentar a ese monstruo. De todos modos, Brain se alejó de los dos espadachines vagabundos antes de que su locura pudiera distraerlo de su fregona. El sonido distante de las personas caminando por la calle abierta, resonó en los oídos de Brain, pero en su mayor parte, se había habituado en gran medida a ellos. La mayoría de la gente hace la vista gorda a los que están fuera de la vista, y Brain no esperaba que nadie realmente se preocupara por lo que él y otros dos espadachines estaban haciendo muriendo de hambre en un callejón trasero. Dejándose caer en el suelo, Brain cerró los ojos y trató de silenciar todo. Estaba tan hecho con todo, pero al mismo tiempo, no parecía que el mundo lo dejara desperdiciar. Sin siquiera abrir los ojos, Brain podía escuchar el sonido de los pasos que se acercaban a él y se detenían a su lado. ¿Eres tú, un glaus? ¿Una voz familiar? Abriendo los ojos, Brain abrió los ojos y se encontró cara a cara con un hombre que una vez se había esforzado por derrotar como su competidora más fuerte. El nombre gradualmente salió de sus labios. Estronof. Barra, barra. Un restaurante iluminado en la capital de Restice, que normalmente estaba lleno de comensales e invitados estaba extrañamente desprovisto de clientes en una esquina del establecimiento. Solo cuatro personas estaban sentadas en el área, dos por mesa adyacente, y todos los demás parecían darles a estas cuatro personas una amplia litera. Por supuesto, una razón para este tipo de tratamiento podría deberse a que una de las cuatro personas era Gasef Estronof, o podría deberse a lo rebelde que era en la mesa en la que Gasef y Brain no estaban sentados. No es Udon, pero esto está bien. El ruido de platos y utensilios resonó mientras Musashi se llenaba la boca con carne asada y puré de papas antes de eructar y buscar más cerveza. El proceso se repetiría, y se hizo ver aún peor cuando Musashi cobía con una pierna hacia arriba y constantemente se acercaba a la mesa. Sasaki sacudió la cabeza desde el otro lado de Musashi. Podía optar por recordarle a Musashi sobre los modales adecuados en la mesa, pero ya sabía que era una causa perdida desde el momento en que ella lo conoció y decidió ser su sombra. Además, estaba demasiado ocupado bateando las manos de Musashi para que no le dieran su porción de comida. Esto fue un espectáculo en sí mismo, ya que sus manos estaban prácticamente borrosas para el ojo inexperto. Las cejas de Brain se entrelazaron antes de gruñir ante la forma en que Gasef lo estaba mirando. Ignora esos dos. Ni siquiera sé por qué me siguen. Tu pérdida por asumir que estaban conmigo y ofrecerles un regalo. Brain resopló antes de cortar un trozo considerable de bistec y meterlo en su boca, saboreando los aceites y grasas que adornaban sus papilas gustativas. Correcto, tarareó Gasef sin pensarlo mucho. El dinero no era realmente un gran problema para él, ya que el rey era su empleador directo. Brain se recostó en su silla y masticó ausentemente antes de apuntar un tenedor a Gasef. Entonces, ¿estabas diciendo que hay problemas en el reino? Preguntó. Gasef apartó la mirada de la demostración de destreza de Sasaki y Musashi y se volvió a centrar en lo que importaba. Es solo especulación en este momento, pero la corona ha recibido una amenaza por escrito con respecto a la capital. Acerca de... Brain perforó su tenedor en una salchicha, lo sumergió en salsa pesada y se lo comió en el mismo movimiento. Un supuesto demonio. Probablemente varios de ellos si tienen la intención de atacar la capital. La masticación de Brain se ralentizó a un arrastre antes de hacer una pausa sobre su comida, un estremecimiento que viajaba por su espalda. Su mirada se acercó a Gasef, quien aún no había notado la repentina pesadeza alrededor de Brain. ¿Qué tal? ¿Quieres un trabajo? Gasef propuso, inclinando su cuerpo hacia adelante. Realmente me sorprendió ver a alguien de tu calibre desperdiciarse en un vallejón capital de todos los lugares. ¿No te fuiste a afinar tu espada y ser un mercenario? Brain no negó las palabras ya que eran verdaderas. ¿No entiendes a Stronoth? Nuestra comprensión del pináculo de la fuerza no es nada en comparación con los verdaderos monstruos, se tragó Brain, recordando su encuentro con el verdadero vampiro, Shaltear Bloodfayan. Si un demonio real realmente está tratando de arrasar la capital, ¿qué quiere decir que nuestra espada podría incluso astillarse las uñas? Brain se rió depreciándose. ¿No son tus palabras las mismas que rendirte antes de siquiera intentarlo? ¿No lo intentas? TCH, Brain se burló, tomó una cerveza y vació toda la taza en una sola bebida. Es porque lo he intentado que se lo inútil que es. Ahora déjame comer. Gasef respiró hondo y decidió dejar de presionar. Incluso si te niegas ahora, te haré saber que la oferta sigue en pie. Ya sabes, un glaus, si no tienes a dónde ir, tengo una casa vacía cerca de aquí. Puedes quedarte allí hasta que puedas agarrarte a ti mismo. Brain no respondió, sin saber qué decir. Por lo tanto, permaneció en silencio todo el camino hasta que todos terminaron sus comidas y salieron del restaurante. Brain y Gasef pronto se encontraron de pie en la parte delantera del establecimiento con Sasaki y Musa hacia un lado mientras los dos continuaban hablando. Una vez más, no sé qué te pasó, pero sí sé el tipo de persona que eres. Gasef asintió con la cabeza con la cabeza. Por favor, siéntase libre de usar la casa. Está un poco lejos de aquí, pero deberías poder encontrarlo. Si acaso, las orejas de Gasef y Brain se animaron simultáneamente. La gente común no habría podido escucharlo, pero los dos habían notado un grito silencioso que resonaba en algún lugar de los callejones traseros donde Gasef había notado a Brain en primer lugar. Al sonido, Brain palideció, preguntándose si Shaltear había venido a rematarlo. Sin embargo, pensándolo bien, probablemente habría sido él gritando si ella viniera detrás de él. Por lo tanto, debe haber sido otra persona. De todos modos, Gasef le hizo una señal a Brain con sus ojos. Ninguno de los dos podía fingir no haber escuchado el grito, pero Brain era de la opinión de no involucrarse. Los negocios clandestinos y los sindicatos criminales eran bien conocidos por estar activos en esta parte de reestice, especialmente cerca de tabernas o distritos de Tugurios. Sea como fuere, Gasef seguía siendo Gasef, un hombre de principios. Sin dudarlo, Gasef ya estaba caminando de regreso hacia los callejones. Damit Estronov, Brain hizo una mueca, pero interiormente se convenció de que estaba siguiendo a Gasef por el bien de pagar la comida y la comida. Al notar a Brain detrás de él, una pequeña sonrisa sonó en los labios de Gasef que irritó a Brain sin fin. Tomaré este callejón, señaló Brain a la derecha de dos edificios adyacentes, y luego señaló a la izquierda más cercana a Brain. Revisas el de la derecha. Lo que sea, brilló Brain. Cuanto antes termine con esto, mejor. Agitando Gasef, Brain se dirigió hacia el callejón izquierdo, una mano colocada tentativamente en la vaina de su espada. El callejón estaba poco iluminado, la única luz provenía de antorchas distantes que iluminaban las calles principales. El cerebro no estaba demasiado perturbado. Después de haber entrenado en condiciones más oscuras, sus ojos se ajustaron para captar detalles incluso con poca iluminación. Tal vez esto fue tanto una bendición como una maldición. Allí, ante los ojos de Brain, había nada menos que un monstruo. Las alas infernales sobresalían de una espalda reducida, merchones de piel que recubrían los brazos y el pecho, mientras que las piernas eran del color y la apariencia de la ceniza ennegrecida. La cara era una mezcla de ojos ardientes, dientes dentados y protuberancias parecidas a gusanos, que sobresalían alrededor del cuello y la barbilla como una especie de barba de pesadilla. Si Ainz estuviera cerca, habría sido capaz de reconocer al adversario ante Brain como uno de los seguidores y sirvientes de Demiurgo. Sin embargo, incluso si el monstruo ante los ojos de Brain no estaba en el nivel de Demiurge, era una existencia muy por encima del nivel de un caballero de la muerte estándar. Incluso antes de la confrontación, la presión de su mirada sola estaba drenando la test de Brain en una palidez pálida. Agarrado en la mano de la cosa estaba el cadáver de una prostituta que patrullaba los callejones traseros. Su cuello se había roto, pero todo lo demás estaba prístino como si la cosa estuviera cosechando ingredientes y no pudiera dañarlos abiertamente. Brain dio un paso atrás, luego otro cuando la cosa entrecerró sus ojos inyectados en sangre sobre él. W, ¿qué es eso? No era solo un operativo de ocho dedos, o de vida baja, sino un demonio. El nombre me vino a la mente mientras recordaba las especulaciones que Gasset le acababa de decir antes. Era real, y venía directamente a él. A través de la memoria muscular, su cuerpo entró en una postura de combate. El tiempo se dilató y se ralentizó a un arrastre a medida que un campo de blanco emergió dentro de la vista de Brain. Se utilizó su habilidad de artes marciales, fiel, lo que le permitió percibir cada detalle dentro de un diámetro de tres metros. La mano sobre la empuñadura de su espada se agarró con fuerza en un rápido dibujo, y sin siquiera pensar, se movió en el momento en que el demonio entró en su rango. El sonido de acero resonó, su espada salió de su vaina tan rápido que era prácticamente invisible. Sin embargo, ¿y qué? Estruendo. La espada de Brain tembló contra la carne ondulante, completamente incapaz de cortar. Su orgulloso arte marcial ni siquiera dejó un rasguño en el robusto cuerpo del demonio. HGG, como se esperaba, se desesperó Brain, viendo al demonio dar un puñetazo que seguramente pondría fin a su vida. A medida que se acercaba el final, Brain sintió que su cuerpo se aflojaba en amarga aceptación. Técnica oculta. El tiempo parecía congelarse, el viento azotaba empujando hacia atrás los mechones del cabello de Brain antes de que todo el sonido pareciera desvanecerse en el crepúsculo. Uno cuchilla cantaría, hablando del reino más allá de la esgrima humana, el pináculo de toda técnica de espada que abre el camino a la leyenda. Eso halló universal. Barra Void Form. Primer paso. La sangre salpicó la cara de Brain, pero apenas la registró en el instante en que un borrón de acero cegó sus ojos. En el instante en que su vista fue bloqueada, las mismas habilidades desatadas ante él se perdieron de cualquier tipo de vista. Solo el sonido de la carne y la sangre brotando salpicando el suelo resonó en sus oídos. Limpiando el rojo de su rostro, estaban de pie ante Brain Sasaki y Musashi, sacando la sangre de sus espadas antes de enfundarlas hábilmente. A sus pies, estaba el cadáver desmembrado del demonio. La boca de Brain se abrió y se cerró, mirando a los dos ante él. Así como el demonio había visto al cerebro como nada más que una molestia, lo mismo podía decirse de Sasaki y Musashi. Un destello brilló en los rasgos de Musashi mientras empujaba a Sasaki a un lado, alegre en la amplia sonrisa que se extendía por su rostro. Lo maté. Todo debe ser una competencia contigo. Brain sintió que su boca se secaba al mismo tiempo que los fuegos de su espíritu se reavivaban abruptamente de las hazañas de sus compañeros humanos. Quizás representaban el pico por encima de su pico actual. ¿Estás loco, chico bonito? ¿Finalmente quieres probar este acero? HN, lo golpeé primero. Estaba muerto antes de que tu espada sin gracia lo tocara. ¿Una técnica oculta? ¿Una nueva serie de artes marciales? Oh, ahora mira quién está hablando mierda. Brain se encontró a la deriva en el pensamiento mientras ahogaba el estruendo de las bromas de Musashi y Sasaki, pero al final, no pudo permanecer oprimido para siempre. Con las manos en puños, las aspiraciones del pasado comenzaron a regresar. Si los demonios realmente estuvieran planeando sitiar la capital, entonces la verdadera batalla comenzaría dentro de siete días. Tenía que hacerse más fuerte. La lucha por mejorarlo lo motivó sin fin. En este día, prometió que un clavo en el dedo nunca volvería a ser el partido de su espada. Solo espera, shaltear Blood Fallen, tu uña es mía para recortar. Gracias por leer, y gracias a mi nuevo mecenas, Vaendan.